¿Qué es el diseño de bases de datos? Si una base de datos está mal diseñada, en algún momento habrá dificultades para acceder a los datos, las búsquedas podrán producir información errónea y podrán perderse datos o modificarse de manera incorrecta. Para diseñar una base de datos partimos de las necesidades en cuanto al manejo y el almacenamiento de datos de la aplicación informática que se va a implementar. La aplicación puede ser, por ejemplo, un juego. Estas necesidades relativas a los datos son lo que denominamos la descripción de requisitos. Y aunque hay diversas técnicas e instrumentos para recoger estos requisitos, nosotros aquí partiremos de requisitos dados en lenguaje natural. La primera etapa es la del diseño conceptual. En esta etapa se debe construir un esquema de la información que manejará el juego. El diseñador debe descubrir el significado de los datos y plasmarlo en un esquema utilizando una notación estándar. Una de las notaciones más populares para el diseño conceptual es la del modelo entidad-relación. Los diagramas que dibujamos utilizando este modelo en esta etapa del diseño se denominan esquemas conceptuales. La siguiente etapa es la del diseño lógico. En esta etapa se transforma el esquema conceptual en un esquema que utilizará las estructuras de datos del modelo de base de datos que se vaya a utilizar al implementar el juego. En este curso trabajamos con bases de datos relacionales, así que el objetivo aquí es obtener un conjunto de tablas al que denominaremos esquema lógico. Y la tercera y última etapa del diseño de base de datos es el diseño físico. En esta etapa debemos producir lo que será la implementación de la base de datos en un sistema de gestión de bases de datos concreto. En nuestro caso, el sistema de gestión de bases de datos concreto que utilicemos seguro que utiliza el lenguaje SQL. Como ves, en cada etapa del diseño se utiliza un lenguaje para especificar los datos que manejará el juego. A estos lenguajes se les denomina modelos. Vamos a empezar a trabajar la etapa del diseño conceptual usando un ejemplo. Esta es nuestra descripción de requisitos dada en lenguaje natural. Vamos a implementar un juego de rol en el que los jugadores participan en batallas contra otros jugadores enfrentando a campeones que alquilan para cada ocasión. Necesitamos mantener información de forma permanente de los jugadores, nombre, nivel y fecha de alta. También de los campeones, nombre, tipo, precio y fecha de introducción en el juego. Y por último, queremos guardar información del número de batallas que cada jugador ha luchado con cada campeón. El primer paso que vamos a realizar es el de identificar los conceptos más importantes con los que trabajará el juego y que se deben guardar de manera permanente, en la base de datos, por supuesto. Estos conceptos serán las entidades y los datos concretos que queremos saber sobre las entidades son los atributos. Una entidad en esta descripción de requisitos son los jugadores. De ellos queremos conocer su nombre, el nivel alcanzado dentro del juego y la fecha en la que se dieron de alta. Otra entidad son los campeones, de los cuales queremos saber nombre, tipo, precio de alquiler y la fecha en la que cada campeón se introdujo en el juego. Algo que te puede ayudar a la hora de hacer el diseño conceptual es visualizar las ocurrencias de las entidades y pensar en sus atributos como si fueran pequeñas etiquetas que llevan atadas y donde se escriben sus datos. Usando el modelo de entidad-relación representamos las entidades en el esquema conceptual mediante rectángulos. Cada atributo se representa mediante un círculo que lleva su nombre y también su cardinalidad. Fíjate que el nivel del jugador y el precio de alquiler del campeón son atributos opcionales, por eso la cardinalidad es 0-1. Hacemos un inciso aquí para repasar las cardinalidades de los atributos. Para ello vamos a tomar el ejemplo 6.4 del libro de texto. En este ejemplo tenemos una entidad de empleado que tiene 5 atributos. Aquí tenemos una ocurrencia de la entidad, un empleado concreto. De este empleado es obligatorio conocer su nombre y su DNI. Recuerda que si un atributo no tiene cardinalidad anotada es porque su cardinalidad es 1-1, es decir, el atributo debe tener un valor obligatoriamente, es la cardinalidad mínima, y solo 1, es la cardinalidad máxima. Título es un atributo con cardinalidad mínima 0, es decir, podemos tener empleados de los que no tengamos titulación aquí en esa etiqueta anotada. Bien porque no tengan ninguna titulación o bien porque lo ignoramos. La cardinalidad máxima de este atributo es N, que significa que de un empleado podemos anotar varias titulaciones. Aquí vemos que López tiene dos titulaciones. Y los empleados tienen dos atributos más, ambos compuestos, el lugar de nacimiento y los lugares de residencia. El lugar de nacimiento es un atributo opcional y como mucho habrá un solo valor. En el mundo real las personas solo nacemos una vez. Como ves, de López ignoramos el lugar de nacimiento. Sin embargo, el lugar de residencia es un atributo obligatorio. La cardinalidad mínima es 1, es decir, de todos los empleados debemos conocer al menos un lugar de residencia y podemos conocer más de 1, por eso la cardinalidad máxima es N. Como ves, de López conocemos tres lugares de residencia. Los valores de estos dos atributos compuestos son parejas de valores, ciudad y fecha. Volvemos a la descripción de requisitos para identificar las relaciones entre las entidades y también los atributos que puedan tener estas relaciones. Fíjate, aquí aparecen marcadas en rojo las entidades y en verde los atributos. Estas últimas palabras de la descripción, el número de batallas que cada jugador ha luchado con cada campeón, esconden la relación entre las dos entidades y también el atributo que tiene esa relación. De nuevo, te puede ayudar a imaginar las relaciones entre las entidades como hilos que unen sus ocurrencias. Estos hilos azules están aquí porque el jugador cuyo nombre es Salazar ha luchado en alguna ocasión con los tres campeones que vemos a la derecha. Como queremos saber cuántas batallas ha luchado con cada uno de ellos, necesitamos colgar un atributo en la relación. La jugadora Jaimes ha luchado con dos campeones. Bernal ha jugado solamente con uno y Corona todavía no ha terminado ninguna batalla. Igual es que no tiene mucha paciencia o a lo mejor es que se acaba de dar de alta en el juego. En el esquema conceptual, la relación se representa mediante un rombo y el atributo se dibuja igual que los atributos de las entidades. En las relaciones es muy importante indicar también la cardinalidad. Hay que indicar las cardinalidades mínima y máxima con las que cada entidad participa en la relación. Este 0N significa que puede haber jugadores que no se relacionen con ningún campeón, como ocurre con Corona, y que puede haber jugadores que se relacionen con varios campeones, como ocurre con Salazar y Jaimes. Como la cardinalidad mínima es 0, se dice que el jugador no está obligado a participar en la relación. Por la parte de los campeones, sucede igual. Los campeones no están obligados a participar en la relación y si se relacionan, pueden hacerlo con varios jugadores. Decimos que esta relación es NN, o de muchos a muchos, porque la cardinalidad máxima en ambos lados es N. Hay más tipos de relaciones, pero las veremos en otro vídeo. Bien, pues ya tenemos el esquema conceptual con las entidades y las relaciones. Pero aún no hemos terminado, aunque queda poco. Fíjate, cada entidad debe tener un identificador, que será un atributo o una combinación de atributos que sirvan para identificar de manera única cada ocurrencia de la entidad. ¿Se identifican jugadores y campeones por su nombre? Los jugadores no, así que nos vemos obligados a introducir un identificador, ya que ningún otro atributo ni ninguna combinación de ellos sirve para identificarlos. Este identificador será, por ejemplo, un autonumérico. Sin embargo, el nombre de los campeones sí los identifica, porque en el juego nunca habrá dos campeones que se llamen igual. Bien, pues ya hemos terminado. En este vídeo introductorio al diseño de bases de datos, hemos visto que el diseño de bases de datos se lleva a cabo en tres etapas. La primera, la del diseño conceptual, requiere que seamos un poco artistas, porque vamos desgranando los requisitos para encontrar en ellos los datos que deben formar parte de la base de datos. Y para ello, debemos conocer bien el lenguaje con el que vamos a representar el esquema conceptual, que en nuestro caso es el modelo entidad-relación. Al dibujar el esquema conceptual, el nivel de abstracción es aún muy alto y, por lo tanto, podemos ir imaginando las entidades, las relaciones y los atributos. También hemos visto que no hay que olvidar indicar la cardinalidad de los atributos y de las relaciones, así como marcar los identificadores de las entidades. Todo esto es fundamental para seguir con el diseño de la base de datos en la siguiente etapa, la del diseño lógico. Bueno, pues hasta la próxima.